Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público. El gobierno municipal es el gobierno más cercano a los ciudadanos, es el que tiene que ver desde que puedas entrar a la cárcel hasta a lo mejor en un divorcio, tiene que ver con todo lo que rodea la vida de los ciudadanos, creo que ahí si no hay diferencias entre unos y otros. Y el debate se concentra en buscar la verdad. Yo creo más en los antecedentes, en las formaciones, en las cosas que tienes a favor, así seas hombre, mujer o quimera, porque yo creo que las quimeras también alguna virtud podrán tener ahí en su existencia, a lo mejor. Pero sí creo en esos pasados que te permiten aspirar a más con cierto fundamento. Estado de los estados, la necesidad de estar bien informado con Lili Arellano, Jorge González Arán y periodistas invitados. Todos los sábados 9 de la mañana.